En las constantes campañas de vacunación canina, los casos de rabia siguen apareciendo en Arequipa. Según el último informe de las autoridades, los últimos casos se han presentado justamente en cadnes donados por grupos de animalistas. Los últimos casos de rabia canina que se detectaron en Arequipa se presentaron en perros que fueron rescatados por activistas defensores de los animales. Según el jefe de zoonosis del Ministerio de Salud, se trata de cachorros rescatados de una torrentera dados en adopción y que resultaron con rabia. Tenemos varios casos en los cuales, según la investigación epidemiológica, se ha indicado que han sido canes rescatados de las torrenteras, los cuales han sido dados en adopción. Y a los dos meses aproximadamente de estar ya en la vivienda, han presentado sintomatología compatible a rabia y, bueno, la muestra fue referida al laboratorio referencial dando positiva. ¿Y de cuántos perros estamos hablando? Actualmente, de los últimos casos, tenemos aproximadamente alrededor de unos seis canes que han sido adoptados y son canes menores de un año. Tenemos también un caso que... ¿Han tenido rabia? Que han tenido rabia. Tenemos un caso de un can que fue adoptado o se dio en adopción vía internet, vía página web, que la Fiscalía tiene conocimiento y está haciendo las indagaciones del caso, ¿no? No hay una reducción de las cifras de rabia canina en la provincia respecto al año pasado debido a la falta de control de la población de perros vagos. El jefe de zoonosis del Ministerio de Salud insistió una vez más en que son los gobiernos locales quienes deben hacer un censo de estos perros, que son un peligro para la población y capturarlos para que puedan ser vacunados. ¿Se podría vacunar siempre y cuando el gobierno local los capture y los... ¿No los captura a ustedes de por sí? ¿No pueden irlos a buscar? No podríamos hacer esa actividad. Uno, porque nosotros no podemos enviar a nuestro personal técnico, los estaríamos poniendo en riesgo y sería muy probable que sean mordidos y fuera de eso se necesita personal para capturar estos animales y también materiales e instrumentos. En lo que va del año se han presentado 22 casos de rabia. La diferencia con los años anteriores es que un 70% son ahora cachorros de entre 6 y 8 meses de edad que no son vacunados por sus dueños o permanecen en la calle todo el día.